Bien señores, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en compañía. Vamos a continuación con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Armando García, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, titular de la Secretaría de Informática y también miembro de la Comisión Organizadora del Congreso en el cual se encuentra inmerso este partido en este momento. Bienvenido Armando, un placer tenerlo por aquí. Gracias, buenos días a ustedes. Buenos días, buenos días. Armando, ¿qué tan tecnológica está haciendo el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana? Por ejemplo, vi que el del presidente Fernández va a ser totalmente virtual. Totalmente. ¿Ustedes cómo lo están haciendo? Totalmente tecnológico. La razón por la que estamos aquí también creo que tiene mucho que ver con ese tema. Aunque se han visto varios actos bastante concurridos. La Secretaría de Tecnología de la Información y Comunicación se creó precisamente en el Congreso anterior, no les boté yo, y la estamos implementando precisamente en este noveno Congreso. Y el Congreso del Partido, que se lleva a cabo cada cuatro años, aunque lo esparcimos un poco durante los 16 años de gobierno, es la oportunidad que tiene el máximo organismo de dirección del partido. Está compuesto por sus comités centrales, evidentemente su comité político, los presidentes de los comités provinciales, municipales, de circunscripción, de sesionales del exterior y los presidentes de los comités intermedios. Estamos hablando de una matrícula de alrededor de 2.500, 3.000 dirigentes del partido que se dan cita como órgano de dirección en este Congreso y que luego participan todos los presidentes del comité de base dentro de su comité intermedio. Una población de alrededor de 213.000 miembros dirigentes de los comités intermedios. ¿Qué debe pasar en este noveno Congreso? Porque he escuchado algunas de las intervenciones del presidente Danilo Medina y a veces tengo la impresión de que se está revisando el concepto de la organización, como si se quisiera volver un poco a la idea del partido de cuadro, partido más pequeño o menos militante, tal vez más formado. Mira, los congresos del PLD que se inician desde su primer Congreso Constitutivo en el año 1973, lo que buscan es precisamente la actualización del partido, la revisión precisamente a lo interno del partido y cuál es nuestro papel frente a la sociedad. Hay cuatro temas fundamentales desde el punto de vista estatutario. La revisión de nuestra línea política como tal internacional, nacional, la revisión de nuestros estatutos, la revisión de nuestra teoría oficial como partido, que es nuestra base de sustentación, y finalmente los congresos terminan con la elección de nuestras autoridades, los miembros del comité central, comité político y toda nuestra estructura. Aunque ese comité político parece estar eternizado desde hace años en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué habría que esperar que en esta ocasión sería distinto? En el Congreso de Norges Botellos, el octavo Congreso, por el ejercicio propio del poder del PLD, prolongamos la elección de las autoridades por un periodo prácticamente de siete años, o sea, del 2013 al 2020, y acordamos que esa elección se haría posterior a las elecciones del año 2020. Y esas mismas autoridades... Con el Congreso... Armando, esas mismas autoridades venían del 2008 al 2013, y de 2013 hasta el 2020. Bueno, hemos ido llevando a cabo los congresos tratando de aumentar nuestra membresía. Recuérdense que el Congreso Juan Bosch del año 2000 fue un congreso importante, que marcó un hito importante para el PLD, porque cuando se inicia la apertura propia del PLD, la creación de los comités de base, teníamos apenas alrededor de 33 mil miembros, terminamos en el año 2004 con alrededor de un millón de miembros, porque cada comité de base que se creó, teníamos la responsabilidad de incorporar hasta 30 miembros, y eso hizo que tuviéramos una multiplicación hasta casi un millón de miembros en ese año. Eliminamos los círculos de estudio ese año también para que los ciudadanos o los propios aspirantes a ser miembros del partido se convirtieran en miembros oficiales, lo que le quitaba dos años del proceso de formación, que algunos han dicho, bueno, apostamos a la cantidad y sacrificamos un poco la calidad, y son cosas que también estamos evaluando en este Congreso. Hay un gran entusiasmo, hay grandes expectativas, tenemos 14 comisiones de trabajo, cada una de estas comisiones está compuesta por mínimo 15 miembros, hay algunas que tienen hasta 40 miembros, como el caso de las comisiones, la comisión de estatutos y declaración de principios. ¿Cuál es la tendencia en este Congreso de ampliar un poquito más el comité político o de disminuirlo? Pues ya hay tres que han presentado renuncia o intenciones de que no lo tomen en cuenta, eso se mantendrá así, no serán sustituidos, o se aumentará y se sustituirán estos. Los documentos, el dossier de documentos se bajarán a las estructuras de base esta semana, precisamente. Este viernes de esta semana se inicia el debate de los temas. Hay posiciones que hablan de una reducción, buscar más calidad en nuestra membresía y reducir... Pero no es en la membresía, es en el comité político. Nuestro padrón, con respecto a nuestra estructura de dirección, pues sin lugar a dudas, en la actualidad tenemos alrededor de 500 miembros del comité central. Estamos revisando la composición del comité central, porque tenemos, por ejemplo, presidentes municipales que no son miembros del comité central, tenemos directores o alcaldes que no son miembros del comité central, entonces toda esta revisión... ¿Y el comité político? ...de quiénes deberían ser miembros del comité central, es lo primero. Pero recuérdense que primero va la elección del comité central y posteriormente el único voto orgánico todavía que nos queda a nivel de elección es precisamente el voto del comité central. El comité central entonces dentro de sus miembros elige el nuevo comité político. La temática es la siguiente, Armando. Pero que es importante que en esta etapa del noveno congreso, doctor José Joaquín Vidal Medina, todos los cargos directivos del Partido de la Dirección Dominicana han cesado prácticamente en funciones. El máximo organismo de dirección es su comisión organizadora y sin lugar a dudas el comité político sigue sesionando porque es la cabeza, digamos que política estratégica del partido y tiene que seguir ejerciendo su rol. Pero a partir de este momento y el año que viene, que es la segunda fase del congreso, estaremos entonces eligiendo todas las autoridades desde los miembros del comité central, miembros del comité político, así como las autoridades en los comités intermedios, comités provinciales, municipales y descesionarios. En la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana muchos miembros del comité central están hoy en la fuerza del pueblo y otros miembros del comité político están en la fuerza del pueblo, sin duda. Entonces mi pregunta, insisto en eso, ¿es que se mantengan como están ahora o todo lo que se fueron serán sustituidos? Tanto en el comité político como en el comité central. Las vacantes que se dieron principalmente en el comité político fueron reemplazadas el pasado año, a finales del mes de octubre del pasado año. Se eligieron y se completaron. En el caso del comité central, éramos 635 miembros. Actualmente somos alrededor de 500, alrededor de unos 100 miembros, como usted señala. Se fueron a la fuerza del pueblo y tenemos básicamente 500 miembros. O sea, se fueron alrededor de unos 15% o 12% de los miembros del comité central. En esta ocasión, en la revisión que se están haciendo de los estatutos, se está hablando de ampliar o de disminuir esa cantidad. Todo va a depender mucho de qué se lleva a cabo con las discusiones. Acuérdense que hay dos rondas de discusiones. La primera tiene que ver con las discusiones que hacen cada uno de los comités intermedios, que son alrededor de 2.600 comités intermedios en toda la geografía nacional y en el exterior. Y luego viene entonces la segunda fase, que es donde entonces se aprueban o se modifican o se quedan igual cada uno de los temas vinculados al Congreso. ¿En cuál de esas fases se van a analizar los motivos de la salida del PLD del poder? En la primera fase. En la primera fase, uno de los temas aprobados por nuestro comité central, es precisamente el diagnóstico. ¿Y esas van a ser discusiones abiertas? Bueno. ¿Tomando en cuenta la facilidad tecnológica? Sí, claro. Esas discusiones son discusiones abiertas en cada uno de los organismos. Y los organismos van a contestar cómo ven la situación del partido, a qué atribuyen los resultados del partido durante los procesos del año 2020, qué piensan los ciudadanos en esas demarcaciones sobre el PLD, y también qué piensan los ciudadanos acerca de la obra del gobierno del PLD, porque todos no son temas críticos y negativos. Yo creo que hay muchos temas positivos vinculados a la obra del gobierno. Dice la senadora Cristina Lizardo, nuestra coordinadora, la ex senadora que está coordinando la suerte, que la población votó contra el PLD, no contra el gobierno. ¿Es posible separar esas cosas? Bueno, yo creo que el año 2020 fue un año de inflexión para el PLD. Nosotros obtuvimos en el año 2016 casi tres millones de votos. Sacamos apenas un millón quinientos mil votos en las elecciones presidenciales, y más o menos la misma cantidad de votos en las elecciones municipales. No, las municipales. La misma cantidad a nivel del voto global. Pero el partido que ganaba las elecciones presidenciales apenas obtiene de esos millón trescientos, alrededor de quinientos mil votos. O sea, gana con dos millones y algo de votos y había perdido por un millón trescientos mil votos en las elecciones de 2016. Yo creo que para los fines del PLD debe haber un proceso de reflexión. Tenemos una hoja de gobierno impresionante en la gestión de acuerdo a las encuestas que se hacían, ¿verdad? Més tras mes de la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina. Y creo que los procesos internos que es lo que debemos analizar y es la oportunidad que tenemos en este Congreso nos van a permitir fortalecer esa parte. ¿Y por qué si esas encuestas pedían un desempeño tan positivo entonces de repente el resultado fue distinto? Yo creo que las gestiones de gobierno prolongadas muchas veces hacen que los partidos se desconecten un poco muchas veces de la materia prima, de la gente, de sus estructuras, de base. Yo creo que el nivel de motivación también genera tensión a lo interno de un partido, a veces el propio empoderamiento, los niveles de participación. El confort es un problema. Hay todo eso dentro de... Y eso es lo que estamos tratando de buscar en este Congreso y por eso este Congreso tiene que ver con la transformación, como dice su lema, y la identidad partidaria. Pero tú hablabas de la plataforma tecnológica que estamos usando. Tenemos una plataforma tecnológica, plddigital.do pero además tenemos nuestro propio portal en el Congreso abierto al público que pueden entrar a la dirección novenocongresopld.do congresovidomedina.org.do Por ahí tenemos dos herramientas importantes en el Congreso porque le estamos dando participación a los ciudadanos que están fuera del propio PLD. Tenemos dos herramientas de participación electrónica. En el cronograma de trabajo, ¿cuándo esto debe terminar? Bueno, la primera fase del Congreso debe terminar ahora en el mes de diciembre donde debemos completar la revisión de los 14 documentos incluyendo el diagnóstico y la asamblea, la plenaria donde se aprueban ya los nuevos estatutos, la nueva política nacional e internacional y todos los temas vinculados al resto del dossier de temas que tenemos acá. Y la segunda fase del Congreso que debe ser los siguientes 30, 60 días de inicio del año 2021 estaremos concentrados entonces en la elección de las nuevas autoridades del PLD. ¿Y que esto pudiera llegar a abril? Entiendo que, bueno, los congresos siempre lo han tomado entre 3 y 6 meses y en ese rango de tiempo pues se trabaja primero con el tema documental y de base del partido y luego los temas de elección de autoridades. Danilo Medina asumió el rol de liderazgo como hasta ahora. ¿Así es posible que entonces sea escogido presidente de ese partido? Yo creo que no hay discusión con respecto a que el expresidente Danilo Medina sea... ¿Y él quiere eso? Sea el presidente... Hay que esperar el proceso de elección. Muchas veces yo no quiero eso. No quiero ser presidente pero sí el líder. Hay que esperar el proceso de elección pero es nuestro líder, nuestra cabeza y es el máximo activo que tenemos en el partido de la liberación dominicana. El partido de la liberación dominicana se ha visto muy agresivo en algunos temas contra el gobierno. No era como se esperaba que hay que darle los 100 días para que gobierne. Frente a algunas posiciones han sido muy duros. La última fue oponerse a que se reduzca el 50% a los partidos políticos. El PLD, un partido que salió fuerte, fortalecido y bien estructurado económicamente. Oponerse a esa posición me gustaría saber si es que están actuando en función de lo que viene. El partido ha dado respuesta básicamente a las posiciones y acusaciones directas a nuestra organización. No hemos roto la tregua, solamente se han tenido intervenciones para hacer aclaraciones puntuales de temas vinculados a la gestión del gobierno anterior, acusaciones y en algunos casos específicamente a temas como el caso del financiamiento de los partidos políticos. que es parte de una ley porque somos parte del sistema y sin lugar a dudas tenemos que establecer una posición y el comité político ha estado en ese rol de vocero estableciendo las posiciones del partido. ¿Necesita el PLD recursos de aquí a cuatro años después de haber durado 20 años en el poder? Pienso que todos los partidos y ese es el espíritu de la ley necesitan recursos para llevar a cabo su proceso. De hecho, estos procesos como el caso del Congreso que estamos llevando a cabo requieren recursos para todo el tema operativo, para todo el montaje de estas plenarias, para el tema de las discusiones, para las impresiones de los documentos, para toda la logística. Yo pienso que... Pero eso es mucho dinero para impresión de documentos y para páginas sueltas. Eso tiene que ver y eso fue el espíritu del legislador que participó y la sociedad que participaron en la discusión de esa ley de financiamiento de los partidos políticos. para la ciudadanía... Algunos están de acuerdo otros no están de acuerdo con que los partidos políticos... Para la ciudadanía en general la percepción es que los fondos son excesivos, no solamente en el caso del PLD, sino que se invierte demasiado dinero en los partidos políticos, sobre todo cuando estamos en un periodo que se supone que sea de austeridad por el efecto de la pandemia. Sí, yo creo que eso es un tema probablemente que puede sugerir algún tipo de discusión que debe revisarse en algún momento. No sé si exactamente en el momento que vive la sociedad dominicana, además del hecho propio de que venga del partido oficial este tipo de observación o iniciativa parecería como también querer disminuir un poco el fortalecimiento institucional de los partidos de oposición. Entonces, habría que ver un poquito, analizar un poco el tema de por qué quedemos en esta etapa para reducirle los fondos operativos a los partidos políticos. ¿Por la pandemia? Bueno, es una buena excusa. ¿Por la pandemia? Por la pandemia. Ahora, políticamente es una respuesta correcta, ya no lo veamos ni siquiera desde el punto de vista de la angurria económica que pueden tener los ONES, pero un partido como el PLD que trata de recomponerse frente a a los ojos de la sociedad. Políticamente es correcto ponerse como gato boca arriba a defender unos chelitos y no su espacio de responsabilidad. No, yo creo que el PLD está defendiendo la institucionalidad y además porque la discusión de esta ley que es una ley que pudiéramos estar o no de acuerdo con respecto a la proporción que le deba tocar a un partido. Cuando la etapa de la montonera hubo una reunión muy famosa en el Cibao y alguien estaba proponiendo la paz pero alguien se paró y dijo la paz es buena pero con su eido. parece que aquí la institucionalidad es buena pero con dinero es así. Pero el tema del financiamiento es un tema que se discutió en algún momento y yo pienso que si ahora tenemos una situación de hecho si se argumentan temas vinculados con la situación sanitaria que tenemos la crisis económica impactada por esa situación sanitaria que afecta a la República Dominicana y el mundo pudiera haber un escenario donde se pueda revisar si los financiamientos no solamente de los partidos o sea el uso de los recursos para el resto de la gestión pública que tanto se prioriza en otra área pudiera revisarse ahora tiene que llevarse al escenario donde esto debe revisarse y el escenario en este caso sería el Congreso de la República. Dice el presidente el expresidente Danilo Medina en su discurso dice que ellos muchos de los peleadistas y el partido en sentido general perdieron frente a la población la confianza y una forma de volver a la confianza es el sacrificio uno de esos sacrificios es lo económico uno de los sacrificios es también de imponer que sus legisladores voten en ese Congreso Nacional en contra del barrilito y en contra de esos fondos y que todo se haga de manera austera en el país porque se necesita frugalidad en los recursos tanto del gobierno como de la oposición estamos de acuerdo y de hecho el presidente el expresidente Danilo Medina es una persona frugal muy austero encontraste con otros miembros del comité político con respecto al uso de los recursos o a los recursos de los fondos sociales que utilizan los legisladores que dicho sea de paso estos fondos fueron creados precisamente por el partido oficial o por la derivación del partido oficial en el pasado cuando dirigían ambas cámaras la Cámara de Diputados y el Senado pero yo pienso que este nuevo Congreso tiene la gran oportunidad de revisar esta parte de los fondos sociales que utilizan los legisladores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y si entienden que deben eliminarse el uso de estos fondos eliminarlos yo pienso que están en mayoría en las cámaras y que tienen todo el derecho e incluso el poder de poderlo hacer bueno muchísimas gracias Armando gracias a ustedes por la invitación bien señores despedimos a Armando García miembro del comité central del PLD vamos a una pausa enseguida volvemos a Armando García